Marco me dijo que con Julián tenía. Ah, perdí. Pero lo tuve de forma natural. A dos días del trágico fallecimiento de Julián Figueroa, algunos internautas se han preguntado por qué Maribel Guardia decidió cerrar la fábrica con un solo hijo. Esto pese a que la actriz declaró que amaba la maternidad. Sin embargo, lo que pocos saben es que hubo una poderosa razón que lo obligó a no volver a tener hijos. En una entrevista en el 2019, Mari reveló para el programa La Saga con la de la Micha que había perdido un pequeño de forma emergente. En realidad, ellos deseaban poder tener un hijo en común para así darle un hermanito a Julián y pudieran completar su familia. Y al perder a su segundo hijo, ella no se dio por vencida, sugiriéndole a su esposo someterse a un proceso de fertilidad para lograr quedar embarazada. Pero Marco la sorprendió diciéndole que no era necesario hacerlo, ya que Julián se había convertido en un hijo para él. ¿Quieres que me haga un tratamiento de fertilidad? Dijo, no, yo con Julián tengo. El mundo está lleno de niños y abandonados. Pues sí, es una barbaridad. Y es que, al conocer a Julián con un año y medio de nacido, sentía que había podido criar y vivir esa experiencia de la paternidad a plenitud. Me ha tocado criarlo. Yo no sé cómo me adora, la verdad. No entiendo por qué, porque a mí me ha tocado siempre regañarlo. Regañarlo. Asimismo, confesó que de los dos, él era el de la mano dura en la crianza de Julián porque Maribel no era buena regañándolo. Eso sí, la química que tenían ambos era increíble y hasta para la misma Maribel resultó muy sorprendente, pues en otros casos, la relación padre-hijo suele ser difícil por el entendimiento. Pero regáñalo tú. Dice, no, es que a mí no me pela. A veces le digo, pues actúa, haz de cuenta que es una novela. Es más, ahora, último al dar sus primeras declaraciones sobre la partida de su hijo, recalcó que Marco hizo una excelente tarea como papá, dándole el mérito que se merece. Le doy gracias a mi esposo, Marco, por todo el amor que le dio, por toda la educación que le dio, porque siempre fue incondicional con él. Recordemos que Chacón fue el primero en salir a hablar del tema y sin poder contener el llanto, se mostró sumamente afectado por la noticia. Está muy mal, está destrozado. ¿Qué? Marco. Estamos con ustedes. ¿Qué le dices a toda la gente, al público que ha estado? Por cierto, antes de irme, te invito a que te enteres sobre cómo Susana Zabaleta ruega no perder un hijo como Maribel. Aquí te lo dejo. ¡Gracias!